Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, Camilizas de corazón? Espero que se encuentren súper, yo me encuentro excelentemente genial. Me presento, mi nombre es Julio César y te invito a que te suscribas y a que actives tu campanita de notificaciones. Y bueno, Camilizas, hoy estamos con un jueves de videojuecciones del gran Camilo Sexto. También te invito a que sigas la página de Facebook, Todos Somos Camilo Sexto. Bueno, vamos a reaccionar a una canción de otro concierto, porque la canción ya la hemos reaccionado de otro concierto, que se llama la canción Tengo Ganas de Vivir. Pero aquí vamos a ver a Camilo en otro concierto, cuando valga la redundancia de tanto repetirlo. Y cabe mencionar que en ningún concierto son iguales, de ningún artista siempre cambian, tanto en las improvisaciones como en la forma de interactuar con su público. Quiero mandar saludos a todos los camilistas, muchísimas gracias por todo el apoyo. Y pues bueno, sin más que decir, vamos a reaccionar a esta canción, que la verdad, la última reacción estuvo padrísima. Y si te lo perdiste al final de este video, aparecerán los enlaces para que puedas verlo. Y bueno, sin más que decir, vamos a darle play y disfrutar de esta canción Tengo Ganas de Vivir. Tengo Ganas de Vivir. Tengo Ganas de Vivir. A ver, perdón. Que ya la había puesto. ¿En quién voy a creer? Si ya no sé quién es quién. No me falles tú también, no me hagas respirar una esperanza más. Si me vas a hogar, si me vas a hogar. Tengo Ganas de Vivir. Tengo Ganas de Vivir. Tengo Ganas de Vivir. Y te lo debo solo a ti. Allá voy, te doy gracias de corazón por dejarme ser más que amigo y quererme como soy. Allá voy, porque siempre has creído en mí Y aunque pase lo que pase Yo también creo en ti Miras con verdad y cuando hagas mucho más Que no te cambien por más Cuesta tanto conseguir lo que hay entre tú y yo Si no hay amor Tengo ganas de vivir Tengo ganas de vivir Tengo ganas de vivir Y te lo debo solo a ti Y allá voy Te doy gracias de corazón Por dejarme ser más que amigo Y quererme como soy Allá voy Porque siempre has creído en mí Y aunque pase lo que pase Yo también creo en ti Yo también, yo Yo también creo en ti Magnífico Magnífico En serio Padre Qué canción tan espectacular Pero la letra O sea, la letra tan bonita Que aparte O sea, puedes dedicarse a un amor Para agradecerle, ¿no? O sea, te doy gracias a ti Pero allá voy Te lo digo de corazón O sea, toda la canción Es como un agradecimiento total Bueno, yo lo interpreto de esta manera, ¿no? Porque tal vez Si he estado un momento Un poquito mal Un poquito crítico Y esta persona Ya sea un amor Ya sea un amigo Hasta una mamá O un papá Se puede dedicar la canción Es agradecerle, ¿no? Que gracias Y que te lo digo de corazón O sea, muchísimas gracias Por creer en mí Es algo muy padre Es una canción De agradecimiento Puro, total O sea, la letra Está súper genial La armonía Está hermosa El acompañamiento Todo a la música O sea, todo el ambiente Está muy padre Y una de las cosas también Que está muy padre Es la melena de Camilo Se ve muy padre aquí Pero bueno, Camilistas Espero que les haya gustado Esta video de reacción A mí me encantó Si les gustó Un súper like Nos vemos en un próximo video Y recuerden que Tarde o temprano Los sueños se cumplen Bye